Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Si todavía no estás suscrito, hazlo para recibir todas las notificaciones de las recepas que vamos presentando a través de nuestro canal de YouTube. Mira lo que estoy agarrando en mis manos, tengo una tortita de zanahoria o carrot cupcake hecho con la nutrición Herbalife. Si quieres aprender cómo se hace, es muy sencillo y el paso a paso y los ingredientes vienen a continuación. ¡No te vayas! Ok, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros ingredientes para la preparación de los carrot cupcakes Herbalife o tortitas de zanahoria Herbalife. Obviamente lo primero que necesitamos es nuestros productos, así que utilizamos dos cucharadas de batido de canela con especias. Una cucharada de protein drink mix sabor vainilla. Vamos a necesitar dos huevos, media taza de avena instantánea, podemos alternar entre almendras picadas, nueces picadas o pasas de uva. Yo voy a utilizar pasas de uva remojadas en agüita, una taza de zanahoria rallada. También vamos a utilizar una cucharilla de canela en polvo, media cucharilla de polvo de hornear, la marca que tú quieras, una cucharilla de esencia de vainilla y edulcorante sin aspartame. Lo vamos a utilizar en media cucharilla solamente, pero es al gusto, claro que sí. Así que ya comenzamos a preparar nuestros deliciosos carrot cupcakes Herbalife. Lo primero que hay que hacer son tareas previas, por ejemplo, rallar la zanahoria. Depende de tu gusto si quieres en el más grueso o en el más delgado. Ya la tienes rallada. Luego, tienes que hidratar la avena. Lo vamos a hacer con un poquito de agua. Primero vamos a poner media taza y como estamos haciendo dos recetas, o sea, nos van a salir 12 unidades, vamos a utilizar dos medias tazas de avena hidratadas con agua la cantidad suficiente. Y la dejamos reposar. Lo mismo, hemos dejado reposando las pasas de uva. Eso lo dejamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos. Usamos dos por receta. Vamos a utilizar cuatro huevos. Y comenzamos a batirlos. El batidor que vas a utilizar puede ser eléctrico o puede ser manual. Eso depende de ti. Yo estoy utilizando uno que es de acero inoxidable y que me funciona perfectamente. Ya que tienes batidos los huevos, le vamos a agregar la esencia de vainilla. Es una cucharilla por receta. Así que medimos. Primero la primera cucharilla, cucharilla de té por si acaso, teaspoon, ¿cierto? Y luego la segunda cucharilla. Van las dos cucharillas de vainilla y también vamos a utilizar el edulcorante. La cantidad es media cucharilla de edulcorante por receta. Así que le vamos a poner de una vez una cucharilla. Esta cucharilla sería para las dos recetas. Pero, ojo, que el edulcorante es a tu gusto. Si gustas, se lo pones. Si no, pues no. Y recuerda que el batido ya tiene fructosa. Tiene un dulzor bastante intenso. Así que depende de tu gusto. Lo mezclas. Y a esta mezcla lo que vamos a agregar es el Protein Green Mix. Es importante que sea sabor vainilla. Sin embargo, tú puedes hacer el pastelito de zanahoria con la proteína natural y agregarle tal vez más esencia de vainilla. En esta preparación le vamos a poner dos cucharadas de Protein Green Mix o PDM. Y también le vamos a poner el batido de canela. Vamos a utilizar dos cucharas por receta. Es importante que le pongas batido de canela a las tortitas de zanahoria. A esta receta porque al ser canela con especias, el sabor es más intenso. Y también más delicioso. Así que le ponemos cuatro cucharadas de batido de canela. También vamos a agregar a esta parte la canela en polvo. Acá ya tengo una cucharada a medida. Una cucharilla. Y le vamos a agregar una cucharilla más. Que es para la segunda receta. Entonces son dos cucharillas de canela en polvo. Y luego procedemos a mezclar. Mezclar bien es importante. Hasta que desaparezcan todos los grumos. Te aseguras que no queden grumos y que la mezcla esté homogénea. Lo primero que vamos a agregar es la avena que ya está hidratada. La avena instantánea es ideal para preparar esta receta. Y vamos a cambiar de batidor. Ya no vamos a utilizar este sino una cuchara de par. Ahí está. Así que mezclamos con la preparación anterior nuestra avena hidratada. Le agregamos el polvo de hornear. Agregarle el polvo de hornear ayuda a que nuestros carrot cupcakes sean más esponjosos y tengan un poco más de volumen. Y utilizamos la cucharilla con la que medimos el té. A esta mezcla le vamos a agregar la zanahoria rallada. Y para eso utilizamos la espátula. Acá tenemos dos tazas de zanahoria rallada. Una por receta. Igualmente lo mezclamos muy bien. Tiene que quedarte así la mezcla. Ahora utilizamos moldes de silicona. Los engrasamos un poquito. Esto simplemente para garantizar que no se pegue nuestra mezcla en el fondo ni en las paredes. Engrasamos uno por uno. Agarrando puede ser una espátula o una brocha de silicona. O una motita de algodón. Hacemos eso con los 12 moldecitos. Y procedemos a vaciar nuestra mezcla. Para ello podemos utilizar un pequeño cucharón, una tacita o algo que te sea cómodo para vaciar la mezcla de forma pareja para todos los moldes. La misma cantidad para cada uno de los moldes. Hacemos eso con todos los moldes. Completando toda la mezcla. Y es momento de agregar las pasas. Una vez que le hemos escurrido el agua, agregamos las pasas. Tres pasas por cada uno de los cupcakes. Tres unidades. Y hacemos eso con todos los moldes. Tres por cada uno. Y procedemos a sumergir las pasas con... Puede ser una cucharita de palo o un tenedor. Sumergir las pasas. Listo. Esto ya está perfecto y listo para irse al horno. Tomamos nuestra bandeja y nos vamos al horno. Vamos a ingresar a 180 grados centígrados por 5 minutos. Y luego en 120 grados centígrados por los restantes 20 minutos. Así es que vamos al horno. Horno precalentado por si acaso. Lo precalentamos a 180 grados centígrados. Y mira como están quedando nuestros carrot cupcakes Herbalife. Perfectos. Se ven deliciosos. Ya que los hemos sacado del horno, lo que tenemos que hacer es comprobar si están cocidos. Si no arrastran masa cuando sale el tenedor o el palito de dientes, significa que ya está cocido. Así que lo dejamos enfriar, apagamos nuestro horno y una vez que esté frío, vamos a colocarle la crema de queso. La crema de queso la vamos a preparar con requesón o queso crema light. El que tú prefieras. El requesón es una forma del queso sin el suero, escurrido todo el suero. Y es una forma bastante más saludable de comer el queso. No tiene grasa, tiene una cantidad interesante de proteína y no tiene calorías. Y la vamos a diluir un poquito con agua caliente o tibia. Le vamos a agregar una cucharada de polvo de proteína de vainilla o PDM. Una cucharada para que tenga un sabor a vainilla y cierto dulzor. Le agregamos la cucharada. Así. Y lo vamos mezclando. A esta mezcla le vamos a agregar agua, la suficiente cantidad, hasta que sea una crema compacta de queso. Hasta que se vuelva cremoso. Le agregamos vainilla, unas gotitas o media cucharilla. Y probamos. Si al probar la mezcla sentimos que nos falta dulzor, le vamos a agregar un poquito de edulcorante. Cinco gotas, suficiente. Ya está nuestra crema de queso para decorar nuestros Carlop Cupcakes de Herbalife. Ahora, para sacar de los moldes, es muy importante hacer este procedimiento. Estirar un poquito los moldes de silicona que son más manejables. Una vez que está frío, los puedes estirar. Y así es como se desprende la masa de las paredes y del fondo de tus moldes. Luego lo volteamos para que salgan todos sin problemas. Si hay alguno que está un poco pegado en los bordes, pues lo haces con cuidado y sale sin problema. ¿Ves? Entonces, los damos vuelta y vamos a tomar uno para hacer la decoración con nuestra crema de queso. Es importante la presentación de nuestros Carlop Cupcakes de Herbalife. Así que utilizamos la crema de queso realizada con requesón. Le ponemos la cantidad suficiente. Hay personas que les gusta la decoración, otras que no. Pero recuerda que con requesón, pues estamos haciéndolo con menos calorías. Y lo hacemos también más saludable. Y recuerda siempre decorar con un poquito de zanahoria fresca rallada. Que con eso realmente se ve espectacular. La presentación, muy importante. Y listos para poder degustar. Ahorita vamos con Ramiro, que les va a comentar cómo está este Carlop Cupcake Herbalife. Se ven deliciosos. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos. Para que empiecen a probar esta deliciosa receta. Nos vamos con Ramiro. ¿Qué tal amigos? Ahora sí, esto quedó divino. Ha seguido todo el paso a paso. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo. Haz la receta, de verdad que quedó espectacular. Te voy a dar unos pequeños datos rapidito. Este Carlop Cake tiene solo 70 calorías. Y tiene 6.4 gramos de proteína. Entonces te puedes comer 2 hasta 3. Te va a dejar satisfecho. Y de verdad que esto quedó realmente... ¡Wow! Está humedito. Está... ¡Mmm! ¡Mmm! Dale like. Comparte. ¡Mmm! Y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.